Cumple 15 de Cinex La fiesta está aquí Ya partimos la torta Cinex la parte tanto con esta promo 2x1 Y está tan brutal que te puedes ganar hasta un smartphone O un wifi portátil, así que Pendiente de todas nuestras redes sociales Y si no nos sigues, este es el momento Recuerda que Cinex está de cumpleaños Traemos regalos, estrenos Y partimos la torta Esto está impelable, no te lo puedes perder